El hecho sucedió en la estancia Los Álamos, en el partido de Junín, hacia el sur, en los últimos días del mes de marzo de 1928. Su protagonista fue un estudiante de medicina, Baltasar Espinosa. Podemos definirlo, por ahora, como uno de tantos muchachos porteños, sin otros rasgos dignos de nota, que esa facultad oratoria, que le había hecho merecer más de un premio en el Colegio Inglés de Ramos Mejía, y que una casi ilimitada bondad. No le gustaba discutir. Prefería que el interlocutor tuviera razón y no él. Aunque los azares del juego le interesaban, era un mal jugador, porque le desagradaba ganar. Su abierta inteligencia era perezosa. A los 33 años le faltaba rendir una materia para graduarse, la que más lo atraía. Su padre, que era librepensador, como todos los señores de su época, lo había instruido en la doctrina de Herbert Spencer. Pero su madre, antes de su viaje a Montevideo, le pidió que todas las noches rezara el Padre Nuestro e hiciera la señal de la cruz. A lo largo de los años no había quebrado nunca, con más indiferencia que ira, dos o tres puñetazos con un grupo de compañeros que querían forzarlo a participar en una huelga universitaria. Abundaba, por espíritu de aquiescencia, en opiniones o hábitos discutibles. El país le importaba menos que el riesgo de que, en otras partes, creyeran que usamos plumas. Veneraba a Francia, pero menospreciaba a los franceses. Tenía en poco a los americanos, pero aprobaba el hecho de que hubiera rascacielos en Buenos Aires. Creía que los gauchos de la llanura son mejores jinetes que los de las cuchillas o los cerros. Cuando Daniel, su primo, le propuso veranear en los álamos, dijo inmediatamente que sí. No porque le gustara el campo, sino por natural complacencia, y porque no buscó razones válidas para decir que no. El casco de la estancia era grande y un poco abandonado. Las dependencias del capataz, que se llamaba Gutre, estaban muy cerca. Los gutres eran tres, el padre, el hijo, que era singularmente tosco, y una muchacha de incierta paternidad. Eran altos, fuertes, huesudos, de pelo que tiraba a rojizo y de caras ahindadas. Casi no hablaban. La mujer del capataz había muerto hace años. Espinosa, en el campo, fue aprendiendo cosas que no sabía y que no sospechaba. Por ejemplo, que no hay que galopar cuando uno se está acercando a las casas, y que nadie sale a andar a caballo sino para cumplir con una tarea. Con el tiempo, llegaría a distinguir los pájaros por el grito. A los pocos días, Daniel tuvo que ausentarse a la capital para cerrar una operación de animales. A lo sumo, el negocio le tomaría una semana. Espinosa, que ya estaba un poco harto de las bonfortunes de su primo y de su infatigable interés por las variaciones de la sastrería, prefirió quedarse en la estancia con sus libros de texto. El calor apretaba y ni siquiera la noche traía un alivio. En el alba, los truenos lo despertaron. El viento zamarreaba las casuarinas. Espinosa oyó las primeras gotas y dio gracias a Dios. El aire frío vino de golpe. Esa tarde el salado se desbordó. Al otro día, Baltasar Espinosa, mirando desde la galería los campos anegados, pensó que la metáfora que equipara la pampa con el mar no era, por lo menos esa mañana, del todo falsa. Aunque Hudson había dejado escrito que el mar nos parece más grande porque lo vemos desde la cubierta del barco y no desde el caballo o desde nuestra altura. la lluvia no cejaba. La lluvia no cejaba. Los pies cubrieron las aguas. Al tercer día, una gotera amenazó la casa del capataz. Espinosa les dio una habitación que quedaba en el fondo, al lado del galpón de las herramientas. La mudanza los fue acercando. Comían juntos en el gran comedor. El diálogo resultaba fácil. Los gutres, que sabían tantas cosas en materia de campo, no sabían explicarlas. Una noche, Espinosa les preguntó si la gente guardaba algún recuerdo de los malones, cuando la comandancia estaba en Junín. Le dijeron que sí, pero lo mismo hubieran contestado a una pregunta sobre la ejecución de Carlos I. Espinosa recordó que su padre solía decir que casi todos los casos de longevidad que se dan en el campo son casos de mala memoria o de un concepto vago de las fechas. Los gauchos suelen ignorar, por igual, el año que nacieron y el nombre de quien los engendró. En toda la casa no había otros libros que una serie de la revista La Chacra, un manual de veterinaria, un ejemplar de lujo del tabaré, una historia de Shortom en la Argentina, unos cuantos relatos eróticos o policiales y una novela reciente. Don Segundo Sombra. Dijo que ese trabajo era liviano, que llevaban siempre un carguero con todo lo que se precisa y que, de no haber sido tropero, no habría llegado nunca hasta la laguna de Gómez, hasta el Bragado y hasta los campos de los Núñez en Chacabuco. En la cocina había una guitarra. Los peones, antes de los peones, antes de los hechos que narró, se sentaban en rueda. Alguien la templaba y no llegaba nunca a tocar. Esto se llamaba una guitarreada. Espinosa, que se había dejado crecer la barba, solía demorarse ante el espejo para mirar su cara cambiada, y sonreía al pensar que en Buenos Aires aburriría a los muchachos con el relato de la inundación del salado. Curiosamente, extrañaba lugares a los que no iba nunca y ni iría. Una esquina de la calle Cabrera, en la que hay un buzón, unos leones de mampostería, en un portón de la calle Jujuy, a unas cuadras del Once, un almacén con piso de baldosa, que no sabía muy bien dónde estaba. En cuanto a sus hermanos y a su padre, ya sabrían por Daniel que estaba aislado. La palabra, etimológicamente, era justa por la creciente. Explorando la casa, siempre cercada por las aguas, En las páginas finales, los Gutrie, tal era su nombre genuino, habían dejado escrita su historia. Eran oriundos de invernes, habían arribado a este continente, sin duda como peones, a principios del siglo XIX, y se habían cruzado con los indios. La crónica cesaba, hacia mil ochocientos setenta y tantos. Ya no sabían escribir. Al cabo de unas pocas generaciones, habían olvidado el inglés. El castellano, cuando Espinosa los conoció, les daba trabajo. Carecían de fe, pero en su sangre perduraban, como rastros oscuros, el duro fanatismo del calvinista y las supersticiones de la pampa. Espinosa les habló de su hallazgo y casi no escucharon. Ojeó el volumen, y sus dedos lo abrieron en el comienzo del Evangelio, según Marcos. Para ejercitarse en la traducción, y acaso para ver si entendían algo, decidió leerles ese texto después de la comida. Le sorprendió que lo escucharan con atención, y luego con callado interés. ¿Acaso la presencia de las letras de oro en la tapa le diera más autoridad? Lo llevan en la sangre, pensó. También se le ocurrió que los hombres, a lo largo del tiempo, han repetido siempre dos historias. La de un bajel perdido que busca por los mares mediterráneos una isla querida, y la de un dios que se hace crucificar en el Golgota, recordó las clases de elocución en Ramos Mejía, y se ponía de pie para predicar las parábolas. Los putres despachaban la carne asada y las sardinas, para no demorar el Evangelio. Una corderita, que la muchacha mimaba y adornaba con una cinta celeste, se lastimó con un alambrado de púa. Para parar la sangre, querían ponerle una telaraña. Espinosa la curó con unas pastillas. La gratitud que esa curación despertó, no dejó de asombrarlo. Al principio había desconfiado de los putres, y había escondido en uno de sus libros los doscientos cuarenta pesos que llevaba consigo. Ahora, ausente el patrón, él había tomado su lugar, y daba órdenes tímidas que eran inmediatamente acatadas. Los putres lo seguían por las piezas y por el corredor, como si anduvieran perdidos. Mientras leía, notó que le retiraban las migas que él había dejado sobre la mesa. Una tarde, los sorprendió hablando de él, con respeto y pocas palabras. Concluido el Evangelio, según Marcos, quiso leer otro de los tres que faltaban. El padre le pidió que repitire al que ya había leído, para entenderlo bien. Espinosa sintió que eran como niños, a quienes la repetición les agrada más que la variación o la novedad. Una noche soñó con el diluvio, lo cual no es de extrañar. Los martillazos de la fabricación del arca lo despertaron, y pensó que acaso eran truenos. En efecto, la lluvia que había amainado volvió a recrudecer. El frío era intenso. Le dijeron que el temporal había roto el techo del galpón de las herramientas, y que iban a mostrárselo cuando estuvieran arregladas las vigas. Ya no era un forastero, y todos lo trataban con atención, y casi lo mimaban. A ninguno le gustaba el café, pero había siempre una tacita para él, que colmaban de azúcar. El temporal ocurrió un martes. El jueves a la noche lo recordó un golpecito suave en la puerta que, por las dudas, él siempre cerraba con llave. Se levantó y abrió. Era la muchacha. En la oscuridad no la vio, pero por los pasos notó que estaba descalza, y después, en el lecho, que había venido desde el fondo, desnuda. No lo abrazó, no dijo una sola palabra. Se tendió junto a él, y estaba temblando. Era la primera vez que conocía a un hombre. Cuando se fue, no le dio un beso. Espinosa pensó que ni siquiera sabía cómo se llamaba. Urgido por una íntima razón que no trató de averiguar, juró que en Buenos Aires no le contaría a nadie esa historia. El día siguiente comenzó como los anteriores, salvo que el padre habló con Espinosa, y le preguntó si Cristo se dejó matar para salvar a todos los hombres. Espinosa, que era librepensador, pero que se vio obligado a justificar lo que les había leído, pero, le contestó, sí, para salvar a todos del infierno. Cutre le dijo entonces, ¿qué es el infierno? Un lugar bajo tierra donde las ánimas arderán y arderán. ¿Y entonces se salvaron los que les clavaron los clavos? Sí, replicó Espinosa, cuya teología era incierta. Había temido que el capataz le exigiera cuentas de lo ocurrido anoche con su hija. Después del almuerzo le pidieron que releyera los últimos capítulos. Espinosa durmió una siesta larga, un leve sueño interrumpido por persistentes martillos y por vagas premoniciones. Hacia el atardecer se levantó y salió al corredor. Dijo como si pensara en voz alta, Las aguas están bajas. Ya falta poco. Ya falta poco. Repitió Cutre como un eco. Los tres lo habían seguido. Hincados en el piso de piedra le pidieron la bendición. Después lo maldijeron. Lo escupieron y lo empujaron hasta el fondo. La muchacha lloraba. Espinosa entendió lo que le esperaba del otro lado de la puerta. Cuando la abrieron vio el firmamento. Un pájaro gritó. Pensó, es un gileguero. El galpón estaba sin techo. Habían arrancado las vigas para construir la cruz. Fin de El Evangelio según Marcos Jorge Luis Borges Lo que es Huguen Cristo. el Evangelio según Marcos Los secretos sin Marcos Oficiales son los ricos. Gracias por ver el video.